Por suerte es el segundo año que organizamos y se va a llevar a cabo el torneo de pata. Bueno, el torneo está enmarcado dentro de los festejos de los 150 años de la ciudad, de Villa María. Se va a realizar en el Club de Polo Don Héctor, ruta 9, kilómetro 569. Y va a haber participantes de toda la provincia y provincias vecinas. El torneo arranca con la recepción de los equipos bien temprano. El torneo, tipo 11 de la mañana, se alargará el primer partido. Hasta las 5 de la tarde se va a dar lo que es la actividad deportiva. El domingo se iniciarán tipo 10 de la mañana y llegará hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Dependiendo de cómo vayan surgiendo los partidos. Eso es lo que es la actividad deportiva. Vamos a contar en una edición donde viene la Federación de Buenos Aires por primera vez a conversar con los campos de pato del interior y a meterle al pato del interior cosas que antes no se había dado. Bueno, este año la Comisión de Pato de la Federación logró que se diera la ley, el pato como deporte nacional. Entonces la misma comisión comienza a mirar hacia el interior y a darle un poco más de apoyo a los campos de pato y a los jugadores. Que tanto nos hace falta porque estamos tan lejos de Buenos Aires. Hay varios jugadores, en algún momento hemos ido más. Hoy justamente se da el torneo por una cuestión de que quiero contagiar a la gente que se dedica a los caballos, que conoce, que le gusta la pasión por los caballos y la adrenalina del juego. Hay un mito que piensan que el pato es muy peligroso. Y en realidad el pato es muy peligroso cuando uno no sabe jugar. Es un deporte de contacto y de riesgo, sí, pero bien jugado y en las condiciones que se tiene que dar. Es como cualquier otro deporte. Es un deporte muy familiero, un deporte donde los amigos y mucha gente puede participar. No solamente el jugador, detrás de un jugador hay mucha gente que trabaja. Con respecto al torneo, ¿ya están confirmados los equipos? ¿Hay posibilidad de que se sumen nuevos conjuntos? Sí, sí, están confirmados ya ocho equipos. Hay dos equipos que están por confirmar. Pero sí, la gran mayoría de los equipos ya está confirmado. También dejame agradecer a lo que es la municipalidad, gracias al ente de turismo que logró apoyar el deporte por primera vez. Se han dado varias cosas este año que a nosotros como pateros nos alienta a poder seguir trabajando y a darle.